Un gusto saludarlos. Bien, la verdad, con el gusto siempre de cumplir con un microciclo que terminamos ayer, hoy empezamos otro, y este microciclo incluye una gira por Estados Unidos, donde vamos a jugar cinco partidos. Yo lo que veo es que siempre en los partidos que son fuera de casa, la exigencia es alta. Es estar en otro país, gente de otro idioma, otra alimentación, otro clima, y equipos en general fuertes. Yo creo que todo este roce internacional nos beneficia mucho. Claro. Profe, no es lo mismo jugar con equipos que jugar con selecciones. En esta gira incluye Honduras y dos partidos con Ecuador, más dos equipos. ¿Qué le parecen los rivales? Muy bien. Primero, Honduras es otro mundialista, es equipo fuerte, y siempre ha sido equipo fuerte de aquí de CONCACAF. Y Ecuador ya es un equipo fuera del área, que últimamente, tanto a nivel mayor como en categorías menores, es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Entonces, yo creo que son partidos que nos sirven muchísimo. Te repito, donde hay mucha competencia, donde la exigencia es alta, donde las condiciones son adversas, son los partidos que yo quiero jugar. Claro. Profi, ¿qué le ha visto a Honduras y Ecuador? ¿Ha podido analizarlos un poquito? Sí, a los dos equipos los tenemos. Para eso, la verdad que siempre es bueno apoyarse en los videos de partidos que ya han jugado. Actualmente se pueden conseguir en todos lados los videos. Entonces, a Honduras los conocemos un poquito más, porque ya nos tocó ir a jugar en casa, nos tocó verlos en el premundial. A Ecuador siempre está uno al pendiente, porque están saliendo jugadores que son fuertes, rápidos, buen manejo de balón, o sea, gente que genera mucho fútbol y que son muy ofensivos. Entonces, todas estas experiencias, te repito, al jugador va a ser que se exija mucho más. Y al exigirse, él va a ser mejor cada día. Claro. Profe, usted siempre ha mencionado que lo importante es jugar. Hay que jugar, hay que jugar. Buena cantidad de partidos en estos últimos dos meses, profe. Sí. Bueno, sí, hay que jugar, pero que los muchachos sepan a qué vamos a jugar, ¿verdad? Por eso es importante los microciclos que hacemos antes, el repasar qué tenemos que hacer en defensa, qué tenemos que hacer en ataque, y después ya vienen todos los partidos que se puedan, ¿verdad? Eso va a ser importante. Perfecto, profe. Vimos que hizo una convocatoria, vio gente nueva, también estuvo de gira usted observando jugadores. Finalmente define una nómina de 20 jugadores. ¿Cómo maneja esto, profe, pensando en una nómina final que va a ser, pues, qué bueno que usted es el entrenador y usted va a decidir, de los jugadores que van al mundial? ¿Cómo está manejando estos tiempos de ver nueva gente y la gente que ya tenía, profe? Bueno, primero tenemos que ver, recordemos que los jugadores se deben a sus equipos, entonces tenemos que ver qué disponibilidad tenemos, porque contamos ya con la fortuna de que algunos de nuestros jugadores están haciendo lo necesario para ser tomados en cuenta en categoría mayor. Entonces, cuando es así, se habla con los directores técnicos y se les pregunta si es posible que nos los presten o no. Entonces, partimos de esa base siempre de que los jugadores se deben a sus equipos y los equipos ya ellos ven si es la posibilidad de prestarnos o no. Y por otro lado, es jugador que lo vimos poco, que no lo hemos visto, lo vamos a estar trayendo a todos los microciclos que hagamos. Claro. Profe, ¿es difícil tomar esa decisión, o sea, traer gente y decirles, bueno, no se incluyen para la gira? Mira, no es difícil traerlos, lo difícil es cuando ya has convivido con un jugador y llega el momento y no están en su mejor momento futbolístico a la hora de ir a alguna gira o ir a algún torneo, pues sí es difícil, es muy difícil y muy triste decirle que no puede ir, ¿verdad? Entonces, desde ahorita se habla con ellos, se les ponen las reglas muy, muy claras y el que esté en su mejor momento futbolístico para el Mundial son los jugadores que van a ir. Claro. Profe, dos temas específicos. Quimi Ordóñez y el caso de Jonathan Franco, ¿cómo se logra manejar con ellos? Porque no están en esta gira, en esta nómina. No, pero en el caso de Quimi, qué bueno, qué bueno que lo están tomando en cuenta en selección mayor y yo creo que todos mis demás jugadores se dan cuenta que es posible jugar en categoría mayor y es posible estar en selección nacional también mayor. Entonces, yo creo que es un buen paso el que está dando Quimi y es un paso que pueden dar también más jugadores de nuestra selección. ¿Esto lo habló con el profe Tena, profe? No, no, no lo hablé. Yo creo que él lo vio jugar en el premundial y él fue el que decidió llamarlo. ¿Y el caso de Jonathan Franco, profe? Con Jonathan yo tuve la posibilidad de hablar con Toño Torres Servín. Bueno, le comenté de dos jugadores, tanto de él como del portero de David. Tienen lesionado a Sikam, entonces no pueden quedarse sin portero suplente. No sabemos si por ahí igual puede entrar. Y de Jonathan Franco, pues todos hemos visto que está jugando varios partidos desde el inicio y los termina. Entonces, a él también le sirve mucho la competencia ya con categoría mayor, que ahí ya son jugadores de más experiencia, no hay límite de edad. Entonces, todo eso le va a servir también a él. Claro. Profe, en la clima por Estados Unidos, ¿qué vio nuevos jugadores? ¿Hay más jugadores en el radar que tal vez no hemos visto en sus convocatorias o que estén jugando acá en Guatemala? Sí, en general vi jugadores que no han estado nominados acá a ningún microciclo ni a ningún partido. Tengo que, ya los vi, ahora tengo que seguirle la huella a los jugadores que son interesantes y si alguno se muestra que sea mejor que los que ya tenemos, seguramente que lo llamaremos. Claro, ¿más o menos de cuántos jugadores estamos hablando, profe? ¿Tiene en la mente el número? No hay número específico. Tenemos que llevar 26 y estos 26, igual que en el premundial, vamos a tener que estar seguros. Yo siempre estoy seguro y convencido de que son los mejores en cada una de las posiciones. Entonces, estos 26 jugadores van a ser, tengan la confianza que van a ser los mejores chapines que tengamos en su 20. Profe, nos preguntan reiteradas ocasiones, la gente muy pendiente de esto. Anderson Goncalves, ¿cómo está la situación de él, profe? Él está jugando en Estocolmo, le estamos siguiendo la huella y cuando haya posibilidades, lo vamos a traer. ¿Sí está en su radar, profe? Sí, claro. Perfecto. Profe, dos preguntas más. De nueva cuenta, Estados Unidos, a sentir el calor de los chapines en Estados Unidos, profe. Bueno, es algo bien padre, la verdad que hay veces que no dimensiona a uno las cosas, pero toda la gente que está allá en Estados Unidos, gente chapina, que ha disfrutado con un logro de nuestros jóvenes, tú ves la alegría que tiene por estar con ellos y la edad que eso me lo llevo guardado, es una alegría también para mí el que ellos disfruten tanto y se identifiquen tanto con su selección sub-20. Claro. Profe, para finalizar, ¿qué se espera de esta gira para usted, para el grupo de jugadores? Ganar experiencia. Yo voy a que ganen los muchachos experiencia. Si los equipos son mejores y nos ganan, bienvenido. Yo lo que quiero es que nos forcen, que en realidad haya una exigencia muy, muy alta. Si nosotros ganamos, qué bueno. Pero ahorita lo importante, lo más importante no es el resultado. Quiero ganar, siempre quiero ganar y los muchachos también están aprendiendo a ganar. Entonces, queremos ganar, pero lo más importante, si yo tengo que meter jugadores y me tengo que jugar el resultado por ver a otros jugadores, voy a meter, ¿eh? Desconfíen eso, la verdad que tengan por seguro que voy a meter a todos los jugadores y a todos los voy a ver. Si me cuesta el resultado, me va a costar, pero yo quiero que vayamos a ganar el Mundial. Gracias. Gracias.